Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. Para muchos, pensar en estar en el mismo lugar con tu ex o incluso trabajar con él no es nada fácil. Por lo tanto, cuando nos enteramos de que estaba por grabarse la segunda parte del stand de los besos, muchos fans de esta historia inmediatamente se empezaron a preguntar qué sucedería con Joy King y Jacob Ellordy, quienes ya no eran pareja y debían transmitir sentimientos románticos en pantalla. ¿Quieres saber exactamente qué fue lo que dijo Joy al respecto? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento no creerás lo que comentó Joy King sobre el trabajo con su ex Jacob Ellordy en la secuela del stand de los besos. Como todos sabemos, Joy King y Jacob Ellordy se conocieron precisamente en el set de esta exitosísima historia y rápidamente pasaron de ser compañeros de trabajo, a tener una relación, convirtiéndose en una de nuestras parejas favoritas. Sin embargo, cuando se empezó a grabar la segunda parte de esta comedia romántica de Netflix, Jacob Ellordy y Joy King habían decidido separarse después de prácticamente poco más de un año de relación. Por lo que cualquiera pensaría, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Cómo pueden aparentar ser una pareja y estar enamorados si simplemente en la vida real ya no quieren estar juntos? Bueno, pues precisamente de esto habló Joy King durante una reciente aparición en el podcast Mott con Lauren Elizabeth. Y aunque realmente no mencionó nunca el nombre de su ex, sí aseguró que no fue cosa fácil. Al respecto dijo, fue una experiencia totalmente salvaje. Pero me di cuenta que trabajar en las escenas de amor con un ex no es tan difícil. Fue bueno, fue una experiencia de crecimiento y en general fue bastante esclarecedora para mí. Fue un momento realmente hermoso porque aprendí mucho sobre mí y crecí como actriz, pero sobre todo y lo más importante, crecí como persona en ese momento. Al respecto, la entrevistadora le comentó que porque es que había aceptado el proyecto cuando pues ya llevaba un tiempo de haber terminado su relación con Jacob Ellordy y si no pensó en que esto podría ser algo realmente difícil para ella. Pero entonces ella simplemente dijo que se esforzó por trabajar en esta historia porque simplemente es una gran fanática de ella, tanto que quería seguir contándola sin importar lo que sucediera en su vida personal. Ella dijo, soy fanática de cómo le gustó al mundo, cómo me sentí ahí, así que volví y lo hice. Y si hablamos del sacrificio de lo que obviamente todo el mundo está pensando y de lo que no estoy abordando profundamente, la verdad es que la historia hizo que el sacrificio valiera la pena y descubrí muchas cosas. Obviamente que a los fans de esta historia pues les interesa saber si Joy King y Jacob Ellordy son capaces no solamente de tener una convivencia pues aceptable o tranquila en el set, sino si son capaces de transmitir que son una pareja cuando en la vida real ya no lo son. Y Joy aseguró que así es, que los fans no van a quedar decepcionados de esta historia y que hay muchísimo amor. Además dijo que van a suceder muchas cosas con la amistad que tienen él y Lee y sobre todo con la relación que tienen Noah y Lee. Al respecto, también comentó que existe mucho drama en esta nueva historia, pero que afortunadamente todo este drama en su relación solamente se mantuvo en pantalla, ya que ella y todo el elenco se llevan muy bien. ¿Tú qué opinas de esto? Vaya que Joy King es una chica sumamente aventada porque no cualquiera está dispuesta a trabajar con alguno de sus ex y mucho menos interpretando a una pareja enamorada. Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.